Te traigo hoy, es polémico, qué querés que te diga, va a ser para ruido, están ordenados no en orden de prioridad, sino histórico, exactamente, cronológico. Y le hemos preguntado, desde el regreso a la democracia en 1983, quién fue el mejor presidente de la Argentina, y acá están los resultados. Y está comparado después con el 2001, la misma pregunta. Esta es una encuesta que la hicimos hace poco también, 1800 casos, en toda la provincia, y que nos arroja estos resultados. Raúl Alfonsín, para un cuarto de los cordobeses en toda la provincia, fue el mejor presidente hasta acá, el padre de la democracia, ahora que de alguna manera se va a reactualizar todo lo que fue también con la película que se estrena hoy. Hoy creo, 1985, pero sigue siendo el principal referente o presidente considerado por los cordobeses. Después aparece Néstor Kirchner, algo, 19%. Hay algo que nadie se acuerda, porque obviamente está el reflejo de lo que estamos viendo hoy en perspectiva. Pero Néstor Kirchner apenas empezó su mandato, los primeros dos años, tres años, tenía niveles muy altos incluso en Córdoba. Yo me acuerdo, nosotros llegamos a medir un 75% de imagen positiva cuando comenzó. Está bien, el contraste era muy grande con lo que venía ocurriendo en la Argentina, era muy baja, o sea que lo actitudinal en ese momento modificó realmente una... Pero ¿qué pasa? Carlos Menem, que recordá, en la elección del 2003, ganó las elecciones de la provincia en Córdoba. Ganó por un punto, dos puntos. Sí, ganó con el 24%, es decir, Menem siempre tuvo más de un 20% de acompañamiento, incluso en su peor momento político en la Argentina. Es decir, el podio, Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner y Carlos Menem. Después siguen, empatado, Mauricio Macri y Cristina. Esto es lo que yo siempre te dije, Aldo. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que Mauricio Macri está compitiendo con dos figuras fuertes del componente ideológico de Córdoba, que es Raúl Alfonsín, el radicalismo, y Carlos Menem, que es parte, digamos, de ese componente demócrata que tiene todavía la provincia de Córdoba, sobre todo en el interior. Entonces, Mauricio Macri, siempre dijimos, guarda que Córdoba no es macrista, es antikinerista. Y acá está, la imagen está realmente empatada. Después, ninguno, Aldo, mira, el 14% dijo que ninguno fue mejor presidente. Y no sabe el 9% que acá están principalmente las generaciones más jóvenes que están recién ingresando. La pregunta que me surge es si este 25% es un reconocimiento tardío, digamos, o es genuino. Porque, bueno, acá uno puede ver con una perspectiva lo que pasó, empezó a dar cuenta de algunas cosas que por contraste se midieron. Claro, yo creo que hay dos cosas. Primero, un componente radical de la provincia de Córdoba que obviamente hace que tenga... Pero también es muy fuerte lo del reconocimiento. Uno, si ve, por ejemplo, los discursos de Alfonsín, las que vio en Palermo, ¿te acordás? O en un TD también, realmente eran de un nivel político y de discusión de fondo con el poder real en la Argentina, que no se ve hoy. Hoy la discusión pasa por cuestiones mucho más personales de las dificultades que tienen los dirigentes políticos, causas personales y demás. La discusión que planteaba en ese momento Raúl Alfonsín respecto de la situación del poder real en la Argentina, yo los invito a escuchar esos discursos, son realmente para repasarlos porque tienen un nivel de profundidad y de claridad. Además que era un gran... Claro, un tipo que planteaba la unión, que planteaba la discusión, entendía el consenso, el disenso. Y realmente hay que entender que para colmo era el presidente que abría el proceso democrático y el sistema de poder que se había hecho fuerte durante el proceso militar estaba muy vigente todavía. Siempre le decimos... Sí, le tocó la más dura. Le tocó la más dura y siempre le decimos, el proceso militar lo que hizo fue darle a la democracia las instituciones, pero el poder se lo reservó para un sector que siguió complicando las cosas en la Argentina y que sigue complicando de alguna manera, al menos en la mirada que uno puede llegar a tener. Bueno, te invito a que veamos cómo era esto en el año 2001, hace 21 años atrás, coincidiendo con la otra gran crisis. Claro, acá no están algunos presidentes que vinieron después como Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Macri y obviamente Alberto Fernández. Pero digamos, en aquel entonces, fíjate quién era, y esto tiene que ver con lo que decías recién, del tardío reconocimiento, Aldo. Porque Carlos Menem estaba primero, el celeste clarito es el 2001, el 32%, Raúl Alfanzín estaba con el 22%, ahora tiene el 25%, es decir, estaba más o menos en el componente, pero obviamente el que cae fuerte es... Carlos Menem y acá se explica por qué aparecen y compiten, digamos, en ese componente de votantes que tenía Carlos Menem, en el caso de Mauricio Macri o el propio Fernando, perdón, Néstor Kirchner, que tiene obviamente la procedencia partidaria del peruanismo. Pero en aquel entonces era Carlos Menem, Raúl Alfanzín y Fernando de la Rúa, que también se había ido con muchas dificultades. En aquel entonces, que era el momento en donde más enojada estaba la gente, el 26% decía que no había un presidente mejor desde el regreso de la democracia. Mirá cómo cambia la mirada, mirá cómo se distribuye, y acá nos ayuda también a entender un poco cómo es la ideología de los peruanes. Esto es por edades, Aldo, fíjate cómo es en el caso de los jóvenes, acá estamos hablando de las personas de 18 o 29 años. Está Néstor Kirchner con un 16, está todo bajo, está todo bajo, no hay ninguno que se destaque, pero bueno, en lo poco que se destaca está, primero, esto, no sé, y ninguno. Y ninguno, 34%. Exactamente, después tenés el 16% Néstor Kirchner, después sigue Macri, Raúl Alfanzín y Carlos Menem con los mismos niveles y Cristiano Fernández, que es un poco más abajo. Alberto Fernández, que está haciendo registros altos de reprobación por estas horas también, bueno, ratifica lo que ya venimos diagnosticando en menciones anteriores. Veamos el grupo que sigue de edad, estos son los adultos jóvenes y aquellos que tienen entre 30 y 45 años. Sube un poquito Néstor Kirchner, fíjate, Carlos Menem y Raúl Alfanzín, y baja un poco los ninguno. Ninguno. Hay un poquito más de opinión en este caso. Vamos rápido a la que sigue, los adultos, los de más de 40 y hasta 55 años, y fíjate cómo empieza a subir Alfanzín, el 41%. La gente que lo ha vivido. Exactamente. Hay que recordar y recomendamos escuchar, esos discursos son muy interesantes, como también muchos de Néstor Kirchner en el arranque de su gestión también eran muy interesantes. Bueno, y después se plancha todo, ¿no? Acá hay ya muy claro que lo que pasa actualmente no es del agrado de los cordobeses. Y la gente más grande, los adultos mayores, Raúl Alfanzín, 45%, se despega, Néstor Kirchner en segundo lugar y Carlos Menem, y fíjate que ninguno baja al 10%. Al 10%. Acá han vivenciado más, han tenido que, han votado en muchos casos a muchos de estos presidentes, entonces ya acá está mucho más definida la opinión de los cordobeses. Creo que la última placa, ah, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Bueno, es muy parejito. En el caso de Alfanzín, un poco más mujeres. En el caso de Néstor Kirchner, un poco más de hombres. Son los dos egos más importantes, lo mismo que en el caso de Carlos Menem. Pero es un poco, Aldo, es polémico. Sí, es polémico. Te van a escribir, se van a enojar. Sí, 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 se van a enojar con vos. Espero que se enojen con vos. No, con vos, yo no tengo nada que ver acá. Yo soy la paloma, traigo lo que dicen. Bueno, pero digo, me parecía interesante. Es interesante pegarle una miradita. Seguro. ¿Cuándo pasan tantas cosas políticas en esta Argentina, no? Gracias, Luis. Aldo, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.